¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 El tiempo no se obtura Esta triste ansiedad Otra hora más Sin arrepentirse Nadie quiere pedir Perdón ¡No! 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 No! ¡No! por los mares, por los internetes y por todos lados. Un placer aquí tocar para todos vosotros. Gracias por ver el video.